¡Shh! 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 Bueno, bada kisu da... haurten daukagular a la buskeraseko... ¿Eh? ¿Eh? ¿Era Kutsi? ¿Era Kutsi? ¿Era Kutsi? ¡Era Kutsi! ¡Jantiko duke! ¡Era Kutsi! ¡Balio! 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 ¡Gure bloquean! ¡Balio! ¡Balio! ¿Eh? ¿Tariz, tariz, tilla prestasen? ¡Balio, bai! ¡Eh, ruzie, su señalera! ¡Vale, etcétera! ¡Era va muy bien! ¡Ekañare no vetaba batea! ¡Eh! ¡Eh! ¿Se ha enseñat su arte señalera? ¡No se ve! ¡Ahí, no se ve!